Bienvenidos, soy la hija de Lucifer y hoy les quiero hablar sobre esa frase que dice como a lo que temes se manifiesta y que todos empiezan como uy, uy, le tengo miedo a un millón de dólares, uy, uy, le tengo miedo a Henrique David en mi casa ¿Sí? Entonces, en realidad lo que sucede con eso es que tú estás intentando forzar una situación desde el miedo, ¿sí? Entonces les voy a explicar a lo que me refiero Básicamente, si yo estoy intentando manifestar abundancia, pongámoslo así pero en realidad lo estoy haciendo desde el miedo, desde el punto de ok, tengo miedo porque voy a perder la plata, ¿no? porque siento que voy a terminar debajo de un puente en la calle sin nada que comer Ahí, tu enfoque real está en ese miedo, ¿sí? Y a eso es a lo que se refieren, que tú estás o bueno, nosotros en general estamos intentando manifestar a veces desde ese punto, desde el no quiero vivir esto, ¿sí? Por lo que no quiero vivir esto, entonces necesito lo otro y de ahí viene ese correr por intentar obtenerlo Entonces, otro ejemplo podría ser con pareja Yo me puedo obsesionar con que quiero que esta persona esté conmigo o con que tal persona se manifieste en mi vida pero es por el miedo de estar solo por el miedo del rechazo y ahí tú estás manifestando exactamente eso ese miedo, ese abandono, ese rechazo porque no has hecho como las paces o no tienes esa tranquilidad de sabes que esté o no esté puedo estar bien y eso es lo más importante que aprender a confiar en ti mismo, ¿sí? Aprender a confiar en... Sabes que no importan las circunstancias que lleguen a mi vida yo voy a poder resolver yo voy a saber cómo resolver esta situación si la persona, por ejemplo si la persona con la que estoy me engaña yo sé que voy a tener la fortaleza para irme porque no está dentro de mis valores o si quiero voy a tener la fortaleza para llevar la relación independiente de lo que pase pero es tú aprender a confiar en ti y hacer las paces con ese miedo de ok, ¿qué pasa si, por ejemplo qué pasa si el negocio que estoy construyendo se cae? Entonces yo confío en que independiente de lo que suceda yo voy a sacar las cosas adelante y voy a lograr las cosas y es dejar de estar pensando desde ok, es que si hago esto lo voy a perder todo porque independiente de lo que pase yo voy a salir bien yo voy a estar bien porque confío en mí confío en mis habilidades confío en lo que soy confío en lo que he hecho y confío en que siempre voy a resolver entonces si uno mira a las personas que son exitosas pues ellas piensan así y dicen simplemente como yo resuelvo lo que me sucede en la vida busco oportunidades busco nuevas cosas en vez de estar pensando como no, no voy a hacer esto porque pues qué tal salga mal o tengo que manifestar abundancia porque es que tengo miedo de volver a caer en esto y no, no es eso es el hecho de, ¿sabes qué? no sé, independiente que termine en un puente voy a ver cómo soluciono y esto, bueno aquí estoy hablando en casos súper extremos pero sí, es eso es el hecho de de yo voy a mirar cómo soluciono las cosas voy a encontrar soluciones y es aprender a ver la vida desde esa forma independiente que la persona esté que el dinero esté que todo lo que pienso que necesito esté o no esté voy a estar bien y por eso muchas personas en manifestaciones hablan del hecho de vivir en el final entonces como que tú vive esa emoción o vive esa alegría pero a veces uno dice bueno, ¿yo cómo puedo vivir y pensar que estoy en abundancia si no me siento en abundancia si no tengo abundancia? y es porque estás pensando en que tienes que tener ese dinero pero en realidad es como ok, independiente que el dinero esté o no esté voy a ver cómo soluciono y un ejercicio que les puedo poner es piensen eso cada vez que no sé, de pronto no tenían dinero para comprar leche para el otro día pero algo pasaba y la podían comprar o solucionaban de otra forma o no sé, pedían fiados lo que fuera pero piensen en esas situaciones donde ustedes pensaban no sé cómo voy a salir de esto y lo lograron ¿sí? porque si están aquí y tienen internet y están escuchando eso es porque han logrado cosas en su vida ¿sí? y es aprender a fijarnos en eso ¿sí? muchas veces nos fijamos en ay, pero es que no tengo pero pregúntate ¿cuántas veces has tenido? así no fuera mucho así simplemente fuera para comprar la leche del día siguiente pero es ok salí adelante he salido adelante tengo para pagar el internet tengo o si no tengo para pagarlo tengo donde conseguir ¿sí? pero estoy solucionando mis cosas estoy solucionando mi vida y esa es la mentalidad que tenemos que trabajar que es yo siempre voy a encontrar cómo avanzar cómo lograr cosas cómo solucionar cómo resolver las cosas que se encuentran en mi vida ¿ok? y pues bueno solo les quería dejar este pequeño mensaje y espero que les vaya bien ¡chao!